¡Atención, chilenos de corazón! ¡CHI! ¡L! 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 ¡Viva Chile! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos a presentarles el baile mundial de la marea roja! ¡Baile! ¡Vamos! ¡Vamos, chilenos! El baile entretenido del mundial, muy bien, ¿eh? ¡Vamos, chilenos! Pero, ponle color, ponle negro. ¡Vamos, chilenos! Quiero preguntarle, ¿a quién querés ver esta tarde? ¿Cómo? ¿A qué jugador querés ver esta tarde? ¿Con cuál te conformas? Con Alexi, no. ¿Con qué jugador te conformas de ver esta tarde? Alexi, Alexi. Así que, que lo saludí, venga, hola. Alexi, Alexi, Alexi. Alexi, por lejos. También, un CHI para alentar. ¡Viva Chile! Este es el ambiente. Usted veía el bus, pero detrás, todos los chilenos. ¡Vamos, chilenos! ¡Con mucha! ¡Confianza para la mañana! ¿Cuánto ganamos? 3-0, 3-0. ¿Cuánto ganamos? 3-0, 3-0. ¿Cuánto ganamos? 1-0, Chile, 1-0. ¿Cuál de quién? 2-1, 1. ¡Cábrero! 1-3-1. ¿Cuánto gana Chile? 4-0. ¡Ay, confianza, señoras, señoras, señoras! Estamos grabando detrás de una reja. Nos metimos, por supuesto, a la mala, para mostrarles lo que está pasando con la llegada de nuestros muchachos de la selección chilena. ¡Vamos, Chile! ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos, chilenos! ¡Viene Chile, eh! ¡Cuidado que viene Chile, el golazo! ¡Chil, chil, chil! ¡Le, le, le! ¡Chile, Chile! Si fue atendido a quererte, a seguirte y amarte con loca pasión Es un sentimiento que llevo aquí dentro en el corazón Mira, está desmostrando a Rogelio. Sigue jugando con nosotros acá abajo. No nos vamos ahí hasta que se asomen. ¡Vamos, chilenos! ¡Vamos! ¡Salir campeón! Edu Bargos nuevamente saludando. Saludos con la mano a Edu. Nuevamente. Ahí los compañeros le hacen la broma, le quitan la cortina para que se vente. Mandando, mira, mandando. ¿Qué están haciendo? Corazón. Corazón ahí está mandando. Saludos allá Van a regalar un jockey de la roja Fuerte, mira Están buenos para el deseo, ¿no? Buen día, están bien Eso es muy importante Eso es bueno Eso es bueno, que estén buenos para la talla Que vuelven todo el rato ahora Los dan ánimo para nosotros para estar acá en Chile Un buen ánimo a la selección Y eso es bueno Da gusto que los muchachos estén así bromeando